Entre lágrimas y promesas de seguir sus pasos en el deporte del boxeo, familiares se despidieron hoy del púgil aficionado asesinado en el residencial Narciso Varón en Juncos. Hoy sus restos mortales fueron llevados al campo santo. Calisterto lo tiene la historia. Con poca tolerancia ante la forma en que Jorge Jiménez Orellana de 16 años fue apuñalado, su entrenador pidió hoy más rigurosidad en la pesquisa que cubre el caso. Aunque Ulises Colón Díaz de 18 años fue acusado con cargos por el delito de asesinato en primer grado e infracción a la ley de armas, para el instructor del púgil, esta muerte no solo recae en un par de manos. ¿Están conformes ustedes en cómo se ha llevado este proceso legalmente? Entiendo que no. La preparación física que luego entendí es difícil que una sola persona le hubiera hecho eso. Las declaraciones fueron en el cementerio nuevo municipal de Juncos, donde descansarán los restos del boxeador aficionado, quien en medio de una pelea fue herido en su costado izquierdo. A pesar de que por lo bajo se comenta de que responsables de esta muerte al momento no han sido procesados por ley, el ambiente en el residencial en donde vivía este púgil es uno completamente tranquilo. Su mejor amigo habló con Telenoticias y advirtió que una semana antes el oxiso aparentemente presintió su muerte. Según el amigo, tras la muerte en el residencial Antulio López, contiguo al narciso varón a donde ocurrieron los hechos, impera el silencio. ¿Ustedes prefieren quedar callados antes de hablar? Sí. ¿Ustedes tienen represalias? El arrestado por el asesinato quedó en libertad tras pagar el 10% de su fianza de 20 mil dólares. Este regresó a la comunidad bajo el programa de supervisión electrónica con un grillete. La vista preliminar fue señalada para el 21 de julio. Para Telenoticias, David Solís y Caliester Toro.